El trabajador del IMRD Villa del Rosario nos invita a cuidar el parque Los Libertadores y de tener más sentido de pertenencia. Gracias don Alberto por darme esta oportunidad de dirigirme a nuestro pueblo, a bello municipio Villa del Rosario. Sí, gracias a Dios, esto, hombro a hombro con el profesor Chaparro se decidió meterle mano al parque. Yo como le dije a Chaparro, al profe, yo le dije vamos a meterle, yo le colaboro con la parte técnica, la parte de cuidado y vamos a meterle lo que es un buen jardín, buena gramilla, en fin. Y ahí iniciamos, iniciamos como metiéndole los viajes de Ciénego, que fueron bastantes, y se le metieron 1.175 metros de gramilla de tapete y falta todavía ahorita el embellecimiento con el jardín, falta el encerramiento de las melgas, estamos entre Durantas y Zoras y Limón Zwingla, en diferentes tonos para cada melga, y esa es la idea. Entonces yo digo, le quiero, ya que me da esta oportunidad don Alberto, decirle y dirigirme al pueblo de Villa del Rosario y a los visitantes que lleguen aquí al parque Los Libertadores, tener cuidado y tener sentido de pertenencia y todos adueñémonos del cuidado del parque. Si alguien ve a un niño o a un joven o a una señora o un señor o a un perro dañando el césped, las maticas, llamémosle la atención, sí, pedímosle con buenas palabras, no, no, no lo haga, no lo haga, y ayudemos todos, aportemos un granito de arena y verá que este parque, de todas maneras yo voy a estar al cuidado de él monitoreándolo todos los días, porque aquí se va a poner un parquero directamente para que esté cuidando, regando y en el mantenimiento, pero yo me voy a estar al frente monitoreándolo, qué se debe y qué no se debe. De todas maneras, gracias don Alberto por darme su favor. Antes de finalizar, el mes se garantiza, porque ha pasado en anteriores oportunidades donde se actúa el parque, se ve bien bonito, la gente, yo vi la vez pasada y le llamé la atención a una señora llevándose las maticas que acababan de sembrar, oiga por favor, hay que tener delicadeza, por favor no podemos robarnos las cosas de manera descarada, el mantenimiento, el agua garantizada para que permanentemente el gramado permanezca verdecito, y pedirle a la gente, Álvaro, a la gente como usted lo dice, cuidemos, porque es que esto es para todos, esto es del visitante, del que vive acá, el que va de paso, esto es algo agradable, y no sé si vayan a hacer reciembras en aquella parte donde ya esos árboles les prestaron su vida útil, yo decía que no se hacen falta más palmas, esa palma real que identifica nuestro municipio. Sí, don Humberto, pues yo le digo una de las cosas, gracias, adiós, vamos, hoy contamos con un 100% del agua, gracias al profesor Chaparro y a la administración, porque ya hicimos un pozo en el Estadio Gran Colombiano de 93 metros, donde tenemos dos pulgadas de agua, día y noche al 100%, para el parque, para el estadio y para los alrededores que necesiten agua, gracias a Dios tenemos esa agua propia ya, propia, entonces el parque no se va a ver descaso de una gota de agua, primero porque no había agua, se dejó porque no había agua como regar y como surtir, entonces se deterioró y se acabó todo el parque. Sí, se acababa el turno que venía para el centro y se acababa que esperar hasta el próximo turno que duraba 8 o 10 días. Eso, no, ahora no, don Humberto, ahorita yo pongo, cuando estoy regando el parque, prendo la motobomba, ya la abro, la cierro, la abro, la llave para el parque y tengo el agua todo el día si quiero, o toda la noche si quiero. Gracias a Dios contamos con buena agua, gracias a Dios contamos con un profesor Chaparro que le duele esto, que le muestra interés y echado para adelante y que he tenido el apoyo de él para tener las cosas como están.